Buenas noches, ya ves este tema, lleno de salsa Allá en rica de salsa, salsa romántica Lo avisando, a Chico Cáñez, hasta el cielo Estoy enamorando de Chico, Gonzalo Buenas noches, gracias 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 Chico B Señor Estoy enamorado de ti y por favor no te voy a sufrir No te voy a sufrir, no te voy a sufrir ¡Salsa! ¡Salsa! Hasta que llevo, me llevo a momento por ti Parece que la piel es venta cuando quiero Y conmigo saltaba ya un barco adentro No te las vendo quizás si quiero desde mi Cuando te vi los hijos se despego de ti Me deseara tan linda y no me sorprendas Pero me sigues y me sigue a ver ¡Salsa! 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 Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Desde el día de feliz No vengo a mirar No vengo a mirar No vengo a mirar Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir No vengo a mirar Me deseara tan linda y no me sorprendas Don vengo a mirar Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sentir Yo te puse así, me ayude a quebrándolo, no te haré feliz Estoy enamorado de ti, y por favor no me hagas sentir Amorado, no me hagas sufrir, y quiero que me des, tú vas a caer Estoy enamorado de ti, y por favor no me hagas sufrir Pero no te sientas, no puedo negar y se me va a hacer mentiras Estoy enamorado de ti, y por favor no me hagas sufrir Pero no te sientas, no te haré feliz Amorado, no me hagas sufrir, y quiero que me des, tú vas a caer Especadí Esa es la esencia, es la esencia, es la esencia, es la esencia Amorado, no me hagas sufrir, y quiero que me des, tú vas a caer Amorado, no me hagas sufrir, y quiero que me des, tú vas a... Cuánto tiempo pasa, mira la silla de amor Cuánto tiempo pasa, mira la silla de amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Te enamorado de ti, estoy enamorado de ti Cuánto tiempo pasa, mira la silla de amor Cuánto tiempo pasa, mira la silla de amor Arturo Paimes y López Seguramente mexicanos no atacaron a nuestros amigos Arturo Paimes y López Arturo Paimes y López Arturo Paimes y López Sigue la culpa ¡Es el camino!